Jugar contra Atlas y América son otros boletos, son otros partidos, se juegan diferente por la tradición que se lleva y por la rivalidad que hay desde chicos. Entonces son partidos muy lindos jugarlos esos, pero te digo el equipo está preparado para el equipo que se venga y te digo nosotros vamos con esa preparación y con esa ilusión de querer siempre ganar y de sacar los tres puntos. Si se siente que aquí en Guadalajara más la rivalidad entre Atlas y Guadalajara, pero te digo a nivel nacional para mí un clásico es otra cosa y digo en mi parte me gusta más el clásico contra el América y en el Azteca y le damos con todo.